Saludos mis queridos amigos, a la hora de realizar el mantenimiento preventivo del aire acondicionado es importante también realizar la limpieza o lavar la turbina de este mismo ya que esta al estar llena de polvo puede crear hongos y bacterias y como consecuencia enfermedades de la vía respiratoria y es probable que también nuestro equipo comience a gotear en la parte de enfrente o en la parte de atrás manchando toda la pared no necesariamente porque el drenaje esté tapado, la acumulación de polvo y todo eso puede crear condensación y que no caiga en la charola y por consecuencia comience a gotear por todos lados si alguno de ustedes mis queridos amigos tiene dudas de cómo desmontar la turbina del aire acondicionado o mejor aún quieren aprender a realizar el mantenimiento preventivo aquí en las partes de arriba les voy a dejar un enlace hacia uno de mis vídeos donde estoy realizando el servicio de un aire acondicionado ¡Gracias!